La presentación fue una profunda sanata llena de mentiras y además con una absoluta falta de respeto para todos los que escuchamos y sobre todo para la población. Sanata porque no hubo una sola palabra respecto a la evolución de los precios, sanata y mentira porque no se reconoce que la economía argentina terminó estancada y en leve caída la actividad económica del primer semestre, sanata porque usan los números del INDEC para decir que vamos a crecer este año 2012 con el objetivo de pagar el bono cupón PBI el año próximo, decir vamos a pagar cerca de 3.500 millones de dólares de más que no deberíamos pagar y solamente por la vía de truchar las estadísticas diciendo que crecimos cuando no crecimos. En realidad es toda una verdadera payasada en ese aspecto. Y falta de respeto porque hablan del crecimiento del haber mínimo jubilatorio de más de 1.170% como si no hubiera habido un crecimiento similar de los precios. Hoy el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios que cobran 8 de cada 10 jubilados es francamente miserable, equivale a la mitad de la canasta que necesita de bienes y servicios un jubilado en la Argentina. Se vanaglorian de un salario mínimo que en realidad se va a terminar de conformar en febrero del año próximo y que en la práctica está por debajo de la línea de pobreza. La verdad, y lo dicen funcionarios que deberían estar pidiendo perdón y disculpas porque ganan 25, 30, 40, 50.000 pesos por mes. Yo los querría ver a ellos con 1.800 pesos de los jubilados o con los 2.300 del salario mínimo. Así que me parece que está muy lejos eso de la Argentina donde 8 de cada 10 trabajadores ganan menos de 5.000 pesos, donde en realidad el ingreso promedio es de 3.200, donde la canasta familiar está en el orden de 7 lucas, donde 6 de cada 10 hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes y 3 de cada 10 hogares son pobres. Esa Argentina no tuvo ningún reflejo en la presentación. El presupuesto es un presupuesto que lo que busca es maximizar los pagos de deuda pública y que en la práctica lo que hace es consumar un esquema político que el gobierno mantiene hasta el momento y es, yo mantengo un esquema donde consigo caja endeudándome con el Banco Central emitiendo, yo digo que no ajusto mientras el ajuste se consuma por vía del fenómeno de los precios y la inflación y por vía del ajuste sobre las cuentas públicas provinciales que no pueden financiarse por la vía del Banco Central. Me parece que el gobierno es un gobierno mentiroso que dice que no ajusta cuando en la práctica ajusta bajo otros mecanismos. Busca terceros responsables, llámense empresarios y gobernadores, para no asumir la responsabilidad política a nivel nacional del ajuste que lleva adelante. Si vos como parte del Parlamento tuvieras que proponer modificaciones o medidas concretas a este presupuesto y que el gobierno debería encarar para corregir estas cuestiones respecto al presupuesto y los problemas que está teniendo la economía, ¿qué propondrías? Mirá, hay dos o tres que son fundamentales. Primero, con una soja que está arriba de 600 dólares, nosotros al 10% de las empresas agropecuarias que producen el 70% de la soja en la Argentina, tendríamos que estar cobrándole una retención diferencial que nos permita disponer de recursos para financiar el desarrollo productivo del país. La inversión pública en línea con el cambio productivo. En segundo lugar, nosotros deberíamos avanzar en la restitución de las contribuciones patronales a los niveles que teníamos en el año 1993, lo cual le daría al sistema previsional un financiamiento muy importante y podríamos devolverle a las provincias financiamiento que hoy está siendo absorbido por el sistema previsional y que de esta manera las provincias podrían utilizarlo para resolver los problemas de caja que están teniendo. Y en tercer lugar, en lugar de seguir avanzando con la idea de reservas usadas para pagar deuda pública, lo que hay que hacer es poner en revisión el endeudamiento y utilizar las reservas para financiar un shock de inversión pública en algunas áreas claves, energía, industria naval y reconstrucción del sistema de ferrocarriles. El gobierno hace mucha, o por lo menos la Presidenta cuando habla, insiste mucho en que este gobierno es un gobierno que tiene una alta tasa de inversión pública. ¿De qué naturaleza es? No, en realidad la tasa de inversión pública es muy baja. Es más alta que lo que era la tasa nula que teníamos en la época del neoliberalismo. Si uno viene de cero, cualquier incremento se transforma en infinito, es mayúsculo. En ese sentido, ha habido una recomposición. Pero no es para nada relevante. Es más, la tasa de inversión en la Argentina es una tasa de inversión baja para crecer a los niveles que deberíamos crecer nosotros para resolver los problemas que tenemos, que es una tasa del 25% del producto cuando en lugares como China o India está en 47% del producto. Acá el producto crece a tasas chinas, la inversión no. Y encima 7 de cada 10 pesos no tienen que ver con material reproductivo. La gran mayoría tiene que ver con ladrillos, con el refugio en el negocio inmobiliario de carácter especulativo. Con lo cual no tiene que ver con la ampliación del capital reproductivo, la maquinaria, los equipos, para que la Argentina pueda mejorar su perfil productivo y garantizar puestos de trabajo de mayor calificación y de mejor nivel de ingreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!